Vamos a hablar de una prueba que se celebró el pasado sábado en Medina del Campo. Hablamos de la segunda legua Iberesnat. La plaza mayor estuvo vibrando con la cantidad de atletas y de gente que se acercó a la misma para presenciar las dos pruebas. La prueba de mayores y la prueba infantil. Y les puedo garantizar que la prueba de gente ya de adulto es una prueba que suscita mucho interés precisamente por la calidad de los competidores. Pero la verdad sea dicha, donde estén los niños, ahí con sus padres, con los familiares, la plaza estaba a rebosar. Esta noche nos acompaña Andrés Tortosa. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y nos acompaña Eladio Viña. Eladio, buenas noches. Muy buenas noches. Ellos forman parte del Club Atletismo Castillo de la Mota, que es el club que junto con Iberesnat organizó esta segunda legua. Andrés, una valoración de lo que ha sido esta jornada festiva deportiva para Medina del Campo. Pues valoración en comparación también con la del año pasado, la primera edición, pues muy positiva. Sobre todo porque es una prueba encauzada a promocionar el deporte en las categorías inferiores. Ese es el principal objetivo del principal y el único que hay, sponsor y patrocinador, que es la empresa Iberesnat. Que gracias a ello, pues es como se logra hacer esta prueba. Y sobre todo ver a los chicos en la plaza mayor. Ver a los chicos y a los padres, que también los padres se pagaron su buena paliza corriendo con los chicos. Pero bueno, es una prueba que cada vez está teniendo más aceptación. En el tema de las categorías ya mayores, estamos hablando de que viene un nivel muy alto de corredores porque esta prueba forma parte del circuito Solo Rune. Y aquí, pues en este circuito, viene prácticamente toda la gente de élite que tenemos aquí en Castilla de León. Y ahí se vio un buen nivel y sobre todo también que valoramos mucho la participación popular que hubo mucha gente que se estuvo preparando exclusivamente para esta prueba. O sea que ya con eso conseguimos fomentar el atletismo. Eladio, hubo una cosa que llamó la atención y era que nadie se lo esperaba ver a Maite Martínez entregando ahí los premios y dando la salida a la prueba. Bueno, sí, la verdad es que contar con un atleta o ex-atleta más, mejor dicho, como Maite Martínez, para nosotros, para los medineses es un orgullo, para el club una satisfacción. Y lógicamente para la organización de la prueba la verdad que fue un éxito. Sí que es verdad que nosotros ya lo habíamos hablado con ella, pero queríamos mantenerlo en secreto porque dado su estado de salud, que está embarazada y está a punto, pues tampoco ella se pudo comprometer porque siempre puede surgir algo a último. Como ahora, pero vamos, fue una satisfacción contar con un atleta de élite internacional como Maite Martínez. La verdad que estuvo muy bien, sí. Andrés, en lo deportivo, ¿qué tal? En lo deportivo, la participación, exactamente no tendremos unas cifras oficiales porque como va todo informatizado, nos tienen que mandar hoy mismo ya todas las clasificaciones y cantidad de atletas, pero por la lista de inscritos estuvimos muy cerca de los 400 atletas, entre pequeños y grandes. Es una buena cifra y yo creo que va a ser una prueba que yo la comparo a la San Silvestre medinense, que yo creo que va a ser una prueba que en cierta época del año aquí en Medina la gente ya está esperando a ver cuándo se va a organizar esta prueba. Pensamos que se trata bien al corredor. Tuvimos un pequeño problema y que de aquí pedimos disculpas porque hubo los últimos inscritos, pues no hubo camisetas, regalos para todos ellos. Desde aquí, oye, pues nuestras más sinceras disculpas. Pero yo pienso que la gente disfrutó, tanto los que corrían, los padres de los chicos, los chicos, y aparte la gente que bajó ese día a la plaza y estuvo animando a todos los corredores. Vemos imágenes precisamente de la tarde del sábado en Medina del Campo. Mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento. Ahí hemos visto un poquito en un corto plano al que realmente es culpable de que se organice, Félix de Iberesna. Este es nuestro speaker y, bueno, la gente disfrutó mucho. O sea, que mucha participación. La plaza, pues da gusto verla así animada. Allá al fondo también pudimos ver también un hinchable que pudieron disfrutar los peques y luego hubo una pequeña obra de teatro con un cuento. O sea, que ahí disfrutó. Ahí estamos viendo. Es que es mucha gente de lo que va. Muy buena participación. Atleta muy popular lo que hay también. Que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que somos realmente los populares los que llenamos las carreras. Hablamos populares de que no tenemos un nivel muy alto para competir. Y también por ahí hemos visto a lo que llamamos nosotros los galgos. El adiós que esos son los que vienen a batir. Ahí tenemos, mira. Jorge Turrado, que ha sido, fue el ganador del año pasado y este año. Y Maldonado, el Navarrete, es muy amiguete nuestro del club. Pues ahí estamos hablando con la elite de Castileo. Y o sea, es que ahí ya tenemos. Fuera de forma, ahí estaba. Pero bien, bien. Tuvo un detallazo con acercarse aquí porque estuvo dando las salidas junto con Jesús Ramón. Estuvo dando la salida a los peques y estuvo muchas horas de pie. O sea, que eso hay que agradecérselo, vamos. Pero en cantidad. Tenemos ese momento de la salida. Sí, señor. Y van a ser preparándose para las... Ahí está Maite. Para los 5 kilómetros, 200 metros más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente ya se ha medido. Y la cantidad de gente que participó, ¿eh? Mucha, mucha. Exactamente ahora ya hemos puesto 5.200, pero exactamente la cantidad ya medida con Garmin. Hay 5.350 metros. Ya me lo han dicho exactamente con Garmin y todo. O sea que, bueno, son 150 metros más de lo que se pone en el cartel. Ahí está bien, bien. Sí, hay mucha expectación. Hay una carrera que acompañó el tiempo también. O sea que podemos estar orgullosos. Y nada, ya con fuerzas ha pasado un día y ya estamos con fuerzas para volver a ir preparando la siguiente. Me imagino, Ladio, que ver tanta participación de gente, pues esto lo que hace es animarte, ¿no? Para que otro año digas, vamos a echar todos el resto porque la ocasión lo merece, ¿no? Sí, la finalidad de este tipo de pruebas, aparte de agradecer, lógicamente, la colaboración ciudadana, que también es importante, ¿no? Que los ciudadanos de Medina sepan que durante un cierto tiempo determinadas calles de la ciudad están cortadas, es la alta participación popular. La verdad que es un poco fomentar un deporte tan bonito y tan atractivo como es el atletismo, ¿no? Y la gente que lo pueda ver, bueno, pues siempre puede surgir participantes propios o bien que tengan hijos pequeños y puedan iniciarles en la práctica del atletismo. Veo caras conocidas, gente que también participa en la medio maratón, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí hay muchos que, hay gente que está preparada tanto para correr medias distancias como carreras cortas como esta y, o sea, que ya el nivel de, que pongan ellos en cada tipo de carrera, pues ya ellos ya saben lo que tienen que correr, ¿no? Bueno, el ritmo que se corre en esta carrera de 5.300 metros no es el mismo ritmo que se pueda tener en una media maratón o maratón. O sea, que ahí se ven caras muy conocidas y gente corriendo de muy buen nivel. ¿El primero qué tiempo hizo? A 3 minutos justo es el kilómetro. Hizo 17 o 16, sí, algo me parece. Es que no tenemos todavía oficial, pero... A 3.05 el kilómetro. ¿Eso es mucho, no? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Eso es mucho. Vamos, yo no lo hago eso ni, vamos. Está muy bien, está muy bien. Es una marca muy buena, ¿eh? Estamos hablando desde la Plaza Mayor de Medina, por ejemplo, hasta la Puerta del Balneario en un cuarto de hora. Sí, 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 perfectamente. Tú eres el carro de bici y en un cuarto de poco más de un cuarto de hora te has metido ahí. Hombre, el perfil de la carrera es un perfil, ya se ha hecho con esa finalidad, es un perfil llano, tiene una pequeña cuesta, que es la antigua calle Matías Montero, y el perfil es un perfil bajo, con lo cual son grandes avenidas y se coge un ritmo muy bueno, pero bueno, atletas como Turrado o como Ricardo Mayor Domo son atletas que te bajan de 3 minutos. Sí, sí, perfectamente. Y ya estamos hablando de atletas de cierta calidad. Y tuvimos un poco la peguilla, entre comillas, del calor que apretó esa tarde el calor, ahí estamos viendo a Turrado, apretó el calor y entonces... 16.32. Ya, ahí lo tenemos. O sea que es un tiempo, bueno, pues poco accesible para... Ahí estás, pintando este. Entonces, son unos tiempos que... 16.50. Sí, sí, sí. ¿Y ese Ricardo? Ricardo Novaldo de Navarres. 17 minutos. O sea, y estamos viendo unos tiempos, bueno, pues... Sí. El repechillo que estamos comentando, que estaban desapoyados por, me dijeron, por lo de las motos, me comentaste si eran las Vespas... Pero ya, bueno, pues pidiendo sus correspondientes permisos, pues ya lo abrieron también para pasar la carrera y ahí hubo también un momento, bueno, pues que ayudaron un poquito también en el ambientillo a que se subiera mejor esa cuesta. ¿Es la primera mujer esta que entró en la meta? Sí, Laura Velasco. Laura Velasco, sí, la primera mujer también. 21, o sea que 5 minutos más que el ganador, ¿no? Sí, sí, que también es un tiempo, desde el punto de vista femenino, pues es un tiempo también, vamos, que no hay que menos preciar en absoluto. Pues son imágenes que estamos viendo de lo que acontecía en la tarde del pasado sábado en Medina del Campo, en esa segunda legua, Iberesnat. Vemos mucha participación de corredores, vemos mucho público a ambos lados ahí de lo que era el acceso a la llegada, que se dieron cita. O sea, el calor, ¿eso pudo perjudicar o no en la hora de la prueba? Sí, incluso en el tiempo también, en los tiempos que hicieron los atletas, pudo perjudicar, la verdad, porque el calor ahora, si es que prácticamente ahora no hemos tenido un día calor. Este hombre, ese que se salió a la edad, el de más edad. Sí, es el padre de Juan Carlos Granados. Ah, sí, 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 es verdad. Pues ahí se llama. 18 minutos, mira. Isaías se llama. Ahí está el señor. Juan Carlos Granados ha sido el marido de Maite Martínez, o sea que... Sí, estaba allí también entregando premios. Sí, es un entrenador con cierto nivel, a nivel de Castilla y León. O sea que estamos hablando ahí de un señor de qué edad, más o menos. 78 años. 78 años. Sí. A ver quién con 78 años se pone ahí a correr ahí con ese calor. O sea que... Muchos con muchos menos no lo hacen ese tiempo, ¿eh? No, 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 estamos hablando de un tiempo... Ha habido gente que tampoco hay que demuestrar, hombre, aquí estamos valorando la actitud de este hombre. Ha habido gente más joven que él que ha entrado más tarde, pero es que esa gente joven se está iniciando, entonces, bueno, hay que dar un tiempo y hay que tener una preparación. Sé de gente que se ha preparado en 15 días, tampoco puedes preparar, hay que tener un poquito de paciencia y prepararlo medianamente bien para poder, oye, disfrutar la prueba bien. Finalizó la prueba de los mayores y comenzó al poco tiempo la de los más pequeños. La de los más pequeños, sí. Estos no daban 5 kilómetros, no eran 5 kilómetros lo que daban de recorrido. ¿No? ¿Una vuelta a la plaza? Eso es. Dependiendo de cada categoría, pues así, hombre, lógicamente los cadetes infantiles pues corren más que los benjamines y alevines, ¿no? Pero, vamos, aproximadamente los cadetes corrían kilómetro y medio. Sí, más o menos, depende de las categorías. Claro. Pues daban, pues, un par de vueltas y luego iban bajando, depende de las categorías. Pero, bueno, se vio colorido ahí con los chicos. Es una prueba también muy bonita. Los de Ascelis, los chavales de Ascelis que ahí estuvieron corriendo también. Oye, hay que ver, participan en todas las pruebas. Todos, todos. Estaban ahí siempre deseando participar, de verdad. Y desde aquí quiero agradecer que me han ayudado también a esta, a Edu, que se le ve ahí. Y no me acuerdo de la otra chiquita que va con él, hombre. Y me han ayudado también a colgar algún cartel por ahí. O sea, que es que se ofrecen a todos. Hay que darles desde aquí un abrazo, un beso fuertísimo. Ahí están, fíjate. Ahí están. Una vuelta a la plaza de Parallos también, ¿no? Sí, dieron una vuelta. Eduardo, bueno. Ahí está, sí señor. Fíjate que me dijo, me voy a preparar, me voy a preparar, quiero correr. Digo, pues venga, prepárate. Y mira si el entrenamiento hace efecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Esto es lo que valoras del deporte. El ver aquí a estos chavales correr. Y luego los felices que se pusieron cuando les enterraron una medalla. A los chavales jóvenes. ¿Ves? Esta chiquilla no podía correr. Pues seguían dando. Si aquí tampoco a otro pulgocito. Ahí están. Pues poco a poco. El caso es participarlo y... Sí, en el capítulo de premios, ¿a todo el mundo les entregó una medalla? ¿O cómo fue lo que... Bueno, el tema de premios es un tema ya del Ibersnack, ¿no? Todos los aletas, por el simple hecho de correr, recibieron una bolsa del corredor. Eso. Es un caldo, que les dieron un caldo, un producto propio de Ibersnack. Una pequeña mochila y una camiseta térmica. Que la camiseta sí que es buena, ¿eh? Es buena camiseta. Y luego, lógicamente, premios, ¿no? Por categorías que son unos trofeos, una especie de castillo que dimos también. Sí, en serio. Unas copas también. Sí, se entregó también al concurso de fotografía. Sí, sí. De la media maratón, que, bueno, ya saben, la gente, solo en el 30 aniversario fue y se hizo la... Ese es Justino, el organizador, el gerente de la empresa, Spring Sport. Y se entregaron a los premios de fotografía. Subieron allí los participantes, los que participaron en la prueba. Que no fue mucho, la verdad, pero bueno, es algo también que ya desde aquí aprovechamos. Queremos ver más gente participando. Vamos a adaptar las bases a los concursantes y ya con ello vamos a lograr también fomentar ahí el concurso fotográfico. Que aquí en Medina yo creo que es un día, es un sitio excelente y ese día ideal para hacer fotografías. Estamos hablando del concurso de la media maratón, ¿no? Eso, de fotografías. Sí, ha sido la primera edición que se ha llevado a cabo, pero vamos, es otro tema que tampoco le vamos a dejar. ¿Quién se llevó el premio? Pues fue un chaval, ahora no tengo, lo tengo en casa los nombres, pero es un chaval de aquí de Medina. Bueno, son los tres, han sido medinenses. Los tres han sido medinenses y el tercer premio ha sido para una chiquita y hay que seguir con ello. Ya en la página web nuestra del Club ya lo vamos a poner esta semana, las fotos y los nombres de los que han participado. Ahí tenemos otra salida. ¿Cuántas pruebas hubo desde estas infantiles? Pues desde Chupetín, desde los más pequeños sí que habría 6 o 7 pruebas. Y todas ellas, según iban menguando a la categoría, se iban cada vez más chavales participando. De las más grandes iban menos. Pero según iban menguando, cada vez iban más chavales. Eso es bueno, eso es bueno porque hay que fomentar el deporte desde abajo. Hay que promocionar. Hemos visto ahí a Protección Civil, ¿qué tal la actuación de los presiones de visiones? Pues de maravilla. Otro apunte también que sin ellos pues tampoco se puede organizar. Es una labor en los cruces porque también y los policías también todos en conjunto se coordinan entre ellos. Entre la Policía Municipal, Nacional y Protección Civil se coordinan para que en ciertos puntos un poco conflictivos, pues ahí están ellos y solucionando cualquier problema y ayudando. Pues cerramos aquí el capítulo de la segunda legua Iberesnat y era lo más inmediato. Yo veo que está tomando fuerza la prueba del balneario de las Salinas, ¿no? ¿Qué prueba es esa? ¿Cómo se llama? ¿La milla? ¿Cómo es lo...? La dominábamos, el cross popular de verano, el balneario de las Salinas. Entonces, bueno, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí a ver si cuaja. Esperamos que sí, faltan unos pequeños contactos y a ver si podemos cuajar la prueba que en su día también gustó mucho. Bueno, por diferentes motivos la hemos dejado ahí, pero bueno, a ver si la podemos volver a retomar. Es una prueba del adiós que está bien, ¿no? Que está por la zona del Pinar de las Salinas, por lo que es también el balneario. Es una zona que no es, a lo mejor, de tanta gente viendo la prueba, pero sí de participantes. ¿Es verdad que te gusta estar por la zona de los Pinares ahí en participantes? Bueno, el entorno que hay en el balneario todos le conocemos. Es un entorno muy apropiado para determinadas pruebas y sobre todo de atletismo, de ciclismo también, pero de atletismo. Entonces, a los atletas nos gusta mucho correr en ese tipo de circuitos, ¿no? Porque la verdad que en hierro se corre muy bien, se hace muy fresco. Luego nos tratan muy bien en el balneario. Y la verdad que en la mayoría de los atletas que han ido estos años pasados, pues sí que no lo han recordado. Oye, este año no vais a hacer la carrera, no vais a hacerla. Y se está intentando retomar porque hay una nueva dirección en el balneario. Y bueno, pues le aparece quien retomarla. Pero claro, es una prueba que requiere mucha infraestructura, requiere mucha organización, requiere un sponsor y requiere, claro, un trabajo que hay detrás. Entonces vamos a intentar hacerla a ver si el día 11 de agosto la hacemos, que es una fecha que se está barajando. Y sí que te puedo adelantar que hay contactos entre el club y la dirección del balneario para poder hacerla ese día. De todas maneras ya os lo comunicaremos a los medios de comunicación. Es el día 11 de agosto, que es sábado, o sea, sábado 11 de agosto. Creo que es sábado, sí, me parece que sí. O domingo. Bueno, fin de semana y sábado. Sí, creo que es domingo, creo que es domingo. Y bueno, pues la verdad que sí que es bonito recuperar esa prueba, ¿no? Porque el entorno es precioso, la verdad que es muy bonito. Y es un tipo de prueba que en agosto no se hace, que es como una especie de cross que te campo a través porque el circuito es todo de hierba y es todo por alrededor del balneario. Por lo tanto, sí que es bonito que recuperáramos otra prueba. Lo que parece, yo me imagino que esa época del año muchas pruebas no habrá. Porque con ese calor que tenemos en la zona de Castilla, los atletas, parece que se toman a lo mejor el mes de agosto un poco como de relax, ¿o no? Ni mucho menos, da igual que sea diciembre que agosto, que ahí están todos dispuestos a correr. El año pasado vinieron 180, ¿puede ser? Bueno, vinieron mucha gente que también tuvimos un pequeño problemilla porque no tenemos una orientación buena de las camisetas y de lo que íbamos a dar y también nos quedamos sin ello. Pero eso es bueno, ¿no? Sí. Aunque está ese doble sentido. Bueno, pues vas a participar y no te da la camiseta, pues parece que a lo mejor te gusta. Pero eso significa que la gente viene. Que la gente ha participado. Eso sí, esto... Ahí hubo mucha gente y aunque lo que comentabas tú antes de que a lo mejor baja un poco en verano, que la gente esté un poco más de descanso, pero es que son... Es un kilometraje igual que la Legua Iberesna, muy asequible para cualquier persona que esté un poquito preparándose. Entonces, con esa intención también se hace esta prueba. Poco kilometrillo porque se podía alargar mucho más, se podía ir por los pinares y alargarlo más, pero es que no es nuestra idea. Nuestra idea es que venga gente que prácticamente no corre normalmente. Y esas pruebas, yo creo que ahí les damos una buena iniciativa para que puedan participar. Hombre, tampoco yo, a lo que me refiero, que en verano creo que no habrá muchas pruebas, ¿o sí? Durante esa época del año, en España, en Castilla y León, no hay pruebas. No, es un mes que habitualmente es un mes de vacaciones y no hay muchas pruebas, ¿no? De hecho, en el calendario internacional, en el calendario nacional no hay muchas. Sí, pero ahora, darte cuenta que las pruebas estas de solo rune y todo, claro, es el fin de semana que no hay algo también. Entonces, pero bueno, que también se hace un poquito aquí, de momento, aquí a ver en esta época, que luego tenemos que barajar la posibilidad de cambiar, pues ya lo cambiaremos. De momento, a ver si lo sacamos adelante. Pues, y luego de la siguiente prueba, San Silvestre, ¿no? San Silvestre, sí. O sea, que tenemos el 11 de agosto, posiblemente, esa prueba cross-balnearia de las Salinas, y ya en diciembre San Silvestre, ¿no? Ok. Que lo tenga en cuenta la gente para la que quiera participar, que se vaya preparando ya. Todos los disfraces. Mira, alguno si quiere, por ejemplo, participar en la Feria Renacentista, después deja el traje para... Eso es, eso es, ahí está bien. Andrés, Eladio, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir poco a poco echando el cierre a este día de hoy, pero sí que me gustaría dejarles con estas imágenes, porque ya vamos a acabar con deporte. Precisamente, una gentileza que nos ofrece Satetma, pues son los mejores goles de Primera División de esta temporada, y después Calzado de los Madrileños nos va a ofrecer, por supuesto, ese partido, donde la Almería es el quinto equipo de Andalucía que está en la élite, que está en la Primera División, en la Liga BBVA. Nos vamos, mañana volveremos a partir de las 9 de la noche. Recuerden que mañana tenemos, hoy tenemos pleno, y ustedes mañana lo verán. ¡Feliz noche! Hasta mañana.